El esfuerzo de una persona es capaz de superar casi cualquier barrera impuesta, sin importar si naces con una cuna pobre, con el entrenamiento suficiente se es capaz de lograr ponerse cara a cara con prodigios que nacen sin necesidad de entrenar. Maito Gai es un hombre que ha llevado la palabra esfuerzo y trabajo duro a un nivel tal que es capaz de callarle la boca a un dios. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta de secretos y curiosidades sobre Maito Gai. Durante la invasión suscitada por parte de la aldea de la arena, junto a los de la aldea del sonido contra Konoha, se puede ver que tras la traición todos los ninjas Jounin tienen marcas de batallas y se les ve cansados, salvo por uno de ellos quien está aún impecable y sin daño alguno. Este es, por supuesto, Gai. La velocidad que posee Gai, en su estado de las ocho puertas del dolor abiertas, es tan temible que su propio chakra es capaz de doblar el espacio de donde se desplaza, haciendo imposible escapar de su ataque final, el Yagai. Curiosamente, el traje verde característico de Gai, hace referencia al color de una tortuga, la cual es precisamente su invocación, pero además es un traje de entrenamiento especial para mejorar el Taijutsu, que fue heredado por su padre, luego a Li y posteriormente a Naruto Uzumaki quien lo utilizó durante un par de capítulos. Durante el mandato de Kakashi Hatake, como sexto Hokage, su asistente y consejero se trató de nada más y nada menos que del propio Gai, y fue precisamente este quien estuvo a su lado en la misión de detener los meteoritos que iban a destruir la aldea de Konoha durante la película de The Last. Para sorpresa de muchos, en la serie spin-off de comedia, Rock Lee, el poder de la juventud, Gai asume el cargo de ser Hokage durante un corto periodo de tiempo. Es bastante particular que todos los ataques que Gai utiliza a lo largo de la serie, hacen referencia a los animales del Feng Shui, el pavorreal matutino es igual que el ave vermilión, el tigre de la tarde es igual que el tigre blanco, su invocación, Ningame, es la tortuga negra, y el dragón, de su técnica final, el Yagai, se trata precisamente del dragón Azure. Gai es uno de los ninjas que posee una especialidad única en el mundo shinobi, y que no se ha visto utilizar a absolutamente nadie más. Sus constantes batallas contra Kakashi le enseñaron a evitar ver a los ojos, evadiendo así los genjutsus. En consecuencia, para evitar entrar en estos, Gai solo mira a los pies del oponente, siendo capaz de enfrentar así a su rival, efectivamente, sin caer en esta clase de trampas. Finalmente, aunque se ha puesto en duda muchas veces si Gai no es capaz de usar ninjutsu o genjutsu, esto se aclara en los databook, donde se explica que Gai sí puede usarlos, pero su dominio de ellos es muy bajo. Se le ha visto utilizar ninjutsu al invocar a su tortuga, y en el databook se aclara firmemente que sus naturalezas de chakra son fuego y rayo, además de que sus puntos en genjutsu y ninjutsu son ambos de tres, siendo estos más altos que varios ninjas de la serie. Por lo que Gai es completamente capaz de utilizar estas dos artes ninja, pero prefiere exclusivamente el taijutsu. Como viste, Gai tenía bastantes cosas curiosas por descubrir. Este video fue hecho gracias a las votaciones combinadas de likes, de videos en calidad HD y Guillermo Robles Montes, pues gracias a ellos, Gai Sensei fue el más votado. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal para seguir viendo videos relacionados al mundo de Naruto y de compartir este video, para saber la opinión de tus amigos. Abajo en la caja para los usuarios déjame tu opinión de quién debería ser el próximo saliden, secretos y curiosidades. Tomaré en cuenta el que tenga más pulgares arriba. He sido Dash, ha sido un placer hablarte, hasta la próxima.